Échame el aplauso de Jesucristo ¡Sí, maestro, bueno! ¡Sí, maestro! ¡Sí, maestro! ¡Hermenos! ¡Se acaba para chamele! ¡Ah, está tachiscitas! ¡Ooooh-oooh-oooh-oooh! ¡Faz! 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 ¡Ya se va a esperar! ¡Nidhiázgamos a chamele! Ha! Lidiaz a Ásamez Lidiaz a Ásamez Lidiaz a Ásamez Lidiaz 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 ¡Oh, pa' de vuelo! ¡La hermana Chaguet! ¡Tahí la casera! ¡Como chalga la sé! ¡Ah, no, no te te la sé, joder! ¡Oh, mi maestro vuelo! ¡Oh, mi maestro vuelo! ¡Se casó! ¡Vamos! ¡Mi Dios! ¡Ah, ya ves! 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 ¡Ponele! ¡Cata! ¡Ponele! ¡Cata! ¡Ah, ya ves! 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 Jesús